¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Hoy, vuelvo a repetir lo del QRcito este, ¿vale? Para que no olvidéis de reclamar vuestra skin del mercader, ¿vale? El mercader que ahora mismo no, es Pukki, pero no me acuerdo cómo se llama. Vamos a verlo un momento. Espeluznante. Disculpadme, Espeluznante. Y nada, vamos a pasar al jueguito, ¿vale? Quitamos esto y vamos a reclamar las recompensas de las piñatitas y vamos a jugar. A ver si me toca ticket o no me toca ticket. Y juego partida ya. Bebé. Vale, 5300, 30 tiquecitos, un tiquecito. ¡Ay! No me he fijado en cuántos martillos. 11 martillos. Estamos cerca de martillitos, ¿eh? 2476. Y esto también está bastante cerquita, ¿eh? Bastante cerquita. A 14. Mira, se acaba de suscribir alguien por la cara. Eh... Me ha saltado detrás de esto. No sé quién es, pero bienvenido. Bienvenido, amigo. Bienvenido. No sé quién ha sido. Vamos a proceder... Esto solo me puede pasar a mí. Vamos a quitar este, que no tengo racha, que antes he perdido la racha. Por razones distintas, ¿vale? No voy a justificarme de mala manera, porque fue malo. Vale. Me pillaron y me masacraron. Vamos a decirlo así, en un cambiaformas. Si no recuerdo mal que fue el cambiaformas. Vamos a coger ya esto. Rapidito. Y cogemos cofre. Y vamos a coger mercader. A ver, quiero... Mi horito. No tengo las misiones hechas. Muy mal por mi parte. Es que la verdad, este finde, como lo he tenido ocupado, no he podido hacer muchas cosas. Vale. Cogemos esto. Nos da gemitas. Y como no me da nada interesante, pues vamos a coger el mercader. Que ya veis, no me he terminado a mí de convencer la nueva skin. Así que me he puesto ya el normal. El mercader normal. Gracias. Vamos a ir con Shelly. Necesitamos daño. Venga. Dale ahí. Esto también por ahí. Que se entretengan todos. Vale. Vale. Procedemos a coger este arbolito. No me dan suficientes moneditas, tío. Eso es un fastidio, eh. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a tirar el rayo y ponemos el cañón que ayude y suelta monedas después. Vale. No tengo aquí. Vale. Suficiente. Vamos a fusionar a Shelly. Y otro cañoncito. Ya tengo palitos, pero si me dan más, oye, ayudo a mi querido hijito. Vamos a coger esto, que tenemos aquí bastantes... Vamos a tirar esto, que me gusta por si me persiguen. Uh, aquí es de bot, eh. Esto es un bot, el que estuvo aquí. ¿Por qué presiento que me va a tocar una llavecita en breves? Otra Shelly. El matón también es muy bueno. Pero sí que es cierto que eso de que tenga que... Eh, llavecita. Os lo estaba presintiendo, eh. Vamos a... Ya que tengo esto... Hombre, una bombita también es de agradecer. A ver esto por aquí. Vamos a... Los árboles lo máximo posible. Que la verdad... Sueltan bastante buen material. Y vamos a proceder con chica tanque. Cogemos esto de aquí. Ya nos curamos. Y vamos a proceder a nuestro sitio. Que tenemos aquí estas... Vale, perfecto. Ah, y el cofre. Qué pena. Mira, el cofrecito... Me lo dejan, ¿vale? Eh... Uf, vamos a ir con... Con Jesse. Cojo el tanque. Mira, pude haber tirado ahí... Vamos a coger otra chica tanque. Vamos a tirar esto. Y ponemos aquí esto. No hay... Si hay chica tanque para aquí para mí. Eh, todas estas gemas. Vale, es alguien que está farmeando igual que yo. Vamos a coger esto. Y seguimos para bingo. Han cogido ahí un... Un mortis. Vamos a coger todas estas monedas. Y vamos a intentar recuperar... Turbitos, ¿no? De alguna manera. Que nos vendrán bastante bien. A ver, este... Mira, este... No hay... Qué pena. Vamos aquí. Nos lo bajamos enseguida. Es que la chica tanque es brutal. No tenemos mucho turbo. Vamos a venirnos para aquí. Abrimos otro cofrecito. Dos. One. Go. Vale, cuarto puesto. Y abrimos la última piñatita. Y jugamos. Partidita. Vale. Vamos a proceder a abrir a la apertura 12 palitos de piñata. Para mi querido hijo. Que está cada vez progresando más. Sí que es cierto que hoy tuvo... Despliegue. Vale. Tengo que coger el rey royal. Y elimina a tres enemigos. Mira. Cosas que tengo que aprender para hacer las misiones. Es que... He jugado sin fijarme. Dynamike. Marenita. El duende. Siete mil de orito. Muy bien. Otros once martillitos. Diez. Otros por dos. Dos por cuatro. Y dos tiquecitos. Pues vamos a jugar otra partidita rápida. Vamos a subir esto. Y vamos a subir a esta. Queridita señora. Y vamos a proceder a jugar otra partidita. Vale, chavales. Espíritus de hielo. La verdad es que este modo de juego. Que no te salga en el mundo de hielo. Es raro. A mi por lo menos me parece raro. Vamos a ver si aquí conseguimos esta moneda. Y conseguimos otra maybis. Vale, me sirve. Mira. Vamos a tirar esto así. Para farmear al principio. No lo voy a ver mal. Y espero que vosotros tampoco. Otro de estos. Vale. Me ayuda. Y otra maybis. Aquí sí. Casi farmeamos más rápido chicos. A veces hay que hacer este tipo de cosas. Y que tenemos aquí otra maybis para farmear más rápido. Me va a faltar nuestro querido amigo el mercader, ¿verdad? En esta partida. Vamos a proceder. Venga, con Colt. El Colt la verdad es muy buena tropa. En cuanto a daño. En cuanto al resto. Pues deja bastante que desear. Porque la vida que tiene. Y la habilidad tampoco es nada del otro mundo. Pero bueno. Para Erly. Nos viene bastante bien. Vamos a coger al mago. Por eso de que te da un cofrecito. Un hechizo, perdón. Un cofre. Ya me gustaría que me diese un cofre. Pero bueno. Vamos a coger otro Colt. Y si podemos lo fusionamos. Con este de aquí. Vale. Mi amigo. El que no tengo fusionado. Es el... Es el bárbaro, ¿eh? Eso hay que cambiarlo, chicos. Y lo que no tengo... Buf. Vamos con arquera. Vamos acá. Cogemos esto. Y llegan los wassers. Vale. Una Pam. No me parece mal. Pero prefería un... Un Magisium. ¿Qué queréis que os diga? A ver. ¿Puede venir ya... Las zanahorias, tío? Hay que replantar, ¿eh? Amigos. No he cogido al final esas dos gemitas. Que pueden ser... Definitorias, ¿eh? Vamos a coger otra Pam. Por eso de fusionar. No. Dame... Dame esto. No, no. Que me mata. Mata esto. Ay, no estaba dentro de... Vale. Me ha dado curación, ¿eh? Vale. Perfecto. El montapuerto lo necesitaba. Pero si puedo fusionar y obtener curación, pues obtenemos curación. Ya tenemos todos curados. Mira, están cayendo aquí. Nos entretenemos con estos. Y vamos allá. Es que ahora lo tengo complicado. Vamos a darle montapuerco por eso de correr. Y necesito matar a... A alguien, ¿no? Para una de las misiones. A alguien me ha mantao. Al montapuerco, seguro. Necesito hacerme más fuerte. Mira. Reclutas reales. Tío. Le estaba dando la bomba y no se lanzaba. Vamos aquí. No tengo una buena squad como para competir contra muchos, ¿eh? No, me matan, me matan. Con la chica tanque me matan. No tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. Qué aniquilación, chaval. La chica tanque me fulminó a dos de dos disparos. Pero vamos. Uno con trescientos y pico. Nah, de locos. La aniquilación que me ha metido. Abrimos esto y vamos a jugar una última partidita. Aunque esta fue un poco desastre. Me quedo con mal sabor de boca. Y perdemos otra vez la racha. Si es que soy humanta. Soy humanta, chicos. Ay, qué rabia. Aluvión botín. Ay, no sé si me contó lo del rey royal. Porque sí que lancé esto. Claro, pero me falta otro. Creo que me faltaban más. Mercader para empezar. Es un poco loco. Pero ya que... Cogemos orito. De primeras. Conseguimos moneditas. Vamos a abrir aquí esto. A ver. Monta puerco. Mira. Si me das un monta. Me viene de locos. Venimos aquí. Otro... Otro trader. Bueno, cogemos esto. Vamos a ir con... Shelly. Vamos a matar a este. No, tío. Déjame en paz. A ver. Martillito. Y otro cofrecito. Vamos a por otro monta puerco. Turbitos. Turbo, turbo. No, tío. Sal de mi zona. Vamos a matar a esto. Que ya está casi muerto. Y dame gemitas. Vale. Vamos para aquí. Matamos esto. Ahí hay... ¿Eso es un bot? ¿O es una persona normal? ¿Qué creéis vosotros? Parece un poco bot, ¿no? No. No es un bot. Confirmamos ausencia de bots. En esta partida. El único bot. Parezco yo. Y necesito farmear algo bueno, tío. Vamos a farmear esto. Que me dé... Es que tampoco tengo fusiones. Bastante mal, ¿eh? Ni... Buen farmeo ni nada, ¿eh? Cogemos todo lo de mi zona. Eh... Por eso de las gemas. Pero debería haber fusionado. Para que me saliese de todo más barato. No. Esto no me renta. Qué mal estoy jugando, tío. Estoy apaposteado. A ver, ¿qué tengo aquí? No, tenía que haber cogido chica tan que me he cegado. Vamos a farmear esto. A ver, es que... La squad que tengo no es para competir. Pero si al menos me aporta gemas... No me voy a quejar. Tengo squad de correr. Eh... No me gusta nada. Fusionamos. No quiero los... Estos. Vamos a por estos. Que me dan bastante gemitas entre... El oro que sueltan. Y... La bandida. No quiero esto. Lo sabe todo el mundo. Mira qué ahorita más guapo. Fusionamos bandida. Tiramos esto. Tiramos esto. Fusionamos esto. Eh... Me da igual. Es que no voy a luchar. Todo lo que me están aportando. Eh... Curandera guerrera. Me puede salir... Este... Me podría salir... Un rey royal, ¿no? Estaría bastante chido. Unas gemitas... Y... No sé de qué he quedado. Soy primero o segundo. Todo puro farmeo. Asquerosa la partida. Segundo. Pero asquerosísima la partida. La verdad. Pero bueno. A veces hay que jugar a esto. Son cosas que... Que pasan, chicos. Ahí... Hay que sacrificarse. Y... Cofrecito súper grande. Y con esto damos finiquitada la maravillosa piñatita. ¿Vale? Os vuelvo a... Por aquí... Eh... No. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. El QR del... Del mercader espeluznante. A mí no me ha convencido mucho. La verdad. Aparte. Me cuesta identificarlo. Soy un poco cortito. Y... Me cuesta un poco identificarlo. Con ese... Con ese atuendo. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Me dejéis un buen like. Os suscribáis al canal. Y espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.